Muy buenas tardes, ya estamos aquí en el Ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero con la novedad pues que actualmente siguen trabendejando en favor de los más necesitan. La vez pasada que me tocó venir a Chilpancingo a hacer la entrevista, todavía estaban arreglando aquí los cubículos y nos tocó unas mesas aquí en la sala de Cabildos. Actualmente pues ha quedado muy bonita sus oficinas. Quisiera que nos platicara pues del estento trabajo que vienen haciendo en compañía del licenciado presidente municipal Luis Walton Aburto y que actualmente pues se entregó maquinaria pesada este martes. Se están haciendo varios trabajos en el municipio. Quisiera que nos platicara su trabajo que viene haciendo al frente de su corriente. Pues tiene mucho trabajo de gestoría. Para no robarme la entrevista quisiera que por favor nos platicara. Sí, bueno, estamos trabajando hoy, estamos creciendo en la Comisión del Turismo. Acabamos de recibir a los informadores de turismo. Los informadores turísticos con el presidente se han credencializado y están de manera ordenada. Ellos han dado también la pauta para poderse uniformar. Y bueno, vamos a estar trabajando de la mano con la Secretaría Municipal de Turismo, con la Secretaría del Estado también de Turismo. Y estamos hoy haciendo lo que es un gran acuerdo por Acapulco. Este gran acuerdo por Acapulco incluye un pasaje fiscal mediante esta crisis que estamos teniendo económica y desempleo. Un pasaje fiscal para las empresas ya establecidas en donde se les puede establecer una serie de condonaciones, una serie de exenciones de impuestos municipales para que ellos puedan seguir subsistiendo. Y sobre todo, un pasaje también fiscal a las empresas que se vayan a establecer en Acapulco. Necesitamos empleo, necesitamos mayor inversión y estamos trabajando en ello. Realmente lo que estamos hablando es muy importante porque de veras que Acapulco necesita todos esos apoyos. Es una real noticia que está dando usted aquí, Dor, para apoyar todas estas empresas. Aparte, ¿qué otras cosas están logrando por estas empresas? Hay mucho, la verdad honestamente, mucho quiebre de negocio. Y pues se están yendo a las fuentes de empleo. Y realmente esto del fiscal va a ayudar muchísimo. ¿Qué otras opciones se está dando? Bueno, estamos haciendo un fomento al turismo. Estamos capacitando a los servidores turísticos. Estamos también buscando la forma de poderlos ayudar. Estamos estableciendo un nuevo eslogan por Acapulco, un nuevo eslogan de Acapulco, donde va a salir el primer odio este año, un eslogan que va a tener la identidad de Acapulco, que se va a poder manejar a nivel nacional y a nivel internacional. Un Acapulco ya con una identidad mucho más fresca, que todos nos puedan conocer. Para no estar empatando ideas, para no estar empatando algunas cuestiones que sacan también empresarios, yo creo que tenemos, debemos de tener un solo eslogan, una página de internet dedicada al turismo y vamos a seguir trabajando sobre lo mismo. Hombre, pues fantástico, señor. Pues aparte estamos viendo que no solamente hace, sino hace muchas gestorías a favor del pueblo y desde antes ha estado trabajando. Pues le agradezco mucho su fin atención por esta oportunidad de la entrevista y pues yo deseo que estoy seguro que con ustedes este Acapulco se va a rescatar. Te agradezco mucho. ¿Tu nombre? Eduardo Cueva, regidor de Acapulco. Gracias. La verdad te quiero agradecer.